El Ciudades, premio al mejor jugador latinoamericano de la temporada 2020-2021, con toda justicia, Marcelino Gómez. Muchísimas gracias a toda la gente de Latinoamérica que también vota. Sé que es un premio, como has dicho tú, que va a lo largo de la temporada, a la votación. Yo creo que sigo con hambre, sigo queriendo jugar al máximo nivel que pueda, ayudar a mi equipo a hacer otra temporada increíble y memorable. Eso es lo más importante, más que cualquier premio individual. Yo me imagino que quizás para alguno pueda ser un referente o un espejo de alguna manera, pero eso no sabré decirte concretamente. Eso es algo que tendrías que preguntar a los más jóvenes. Y ese balón tiene una historia, Marte, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.